42, pero vamos a leer nosotros en este momento del verso 25 al verso 29, gloria al Señor Jesucristo, según San Juan capítulo 4 verso 25 al versículo 29 vamos a la lectura de la palabra del Señor Jesús en esta hora, gloria al Señor, los hermanos que no son maestros por el día de hoy y que nadie esté por el pasillo, por favor, los que están haciendo el protesto, amén, pero los demás vamos a estar escuchando la palabra del Señor Jesucristo, San Juan capítulo 4 verso 25 al verso 29, damos la bienvenida a las visitas que están hoy, damos la bienvenida también a la hija de nuestra hermana Rosa que está con nosotros, gloria al Señor y a cada uno de los aquí presentes, a Sonia también, gloria al Señor, a la mamá de Pablo nos alegra verle, nos está adorando al Señor, su primo que estuvo dedicada en salud, gracias al Señor por tenerla aquí con nosotros, hermana María también, esta hermana María, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo, gloria al Señor, San Juan capítulo 4 verso 25 dice así la palabra del Señor, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor Jesucristo, lo tenemos hermanos y les dijo, y dijo la mujer, se quiere venir el Mesías llamado el Cristo, cuando el venga nos declarará todas las cosas, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella, entonces la mujer que dice la Biblia y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vení, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo, una alabanza por el Señor, gloria a Dios, tomen asiento por favor, estimados hermanos, en esta, en esta hora, bueno, hemos cantado, hemos orado, vamos ahora a meditar los minutos que nos quedan en la palabra del Señor, estudiaremos en esta hora, la historia de la mujer samaritana, y el encuentro que ella tuvo con Jesús, y al repasar en su historia o la historia de la mujer samaritana, iremos analizando varias cosas de suma importancia, pero miraremos el final sobre todo, que era lo que Jesús buscaba, o que era lo que a Jesús le interesaba de la vida de esta mujer, y estoy seguro en esta hora, que lo que le interesó a Jesús en ese tiempo, es lo mismo que le interesa el día de hoy, de tu vida y de la mía, aquí en este lugar, que será aquello, pues acompáñame por favor por un momento, a viajar por la historia de la palabra del Señor, acompáñame a descubrir, mirando la historia de esta mujer, a través de los pasillos de la Sagrada Escritura, o de la Biblia, y vamos a mirar entonces la historia de esta mujer, la Biblia dice y cuando vayamos en el mensaje, en la palabra del Señor, a la mitad o al finalizar este mensaje usted me ayudará a ponerle el título a este sermón, porque vamos a ver cuál será el título o cuál será el tema de este sermón del día de hoy, y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo a mitad del mensaje o al final de este mensaje, a ver cuál sería el título que le pondríamos a este sermón, la Biblia dice que Jesús, el verso 3, que Jesús regresaba de Judea otra vez hacia Galilea, eso dice el verso 3, verdad que sí, Jesús salía de Judea porque su popularidad estaba despertando gran resentimiento en los religiosos y apresurarían su muerte pero aún no era el tiempo de que él muriera, entonces salió de Judea, Jerusalén había ido con ocasión de la Pascua y salió hacia Galilea, a Canaán y a Capernaum y allí hizo su primer milagro entonces la Biblia dice que Jesús sale de Judea y fue otra vez a Galilea en el verso 4 dice y le era necesario pasar por Samaria y le era necesario pasar por Samaria, en el primer libro que Dios nos permitió escribir de sermón o de bosquejos bíblicos para el predicador, si no me equivoco hay un sermón ahí en el cual dice, y le era necesario pasar por Samaria, entonces usted lea si no lo tiene, nos hiciste en la librería, está solamente el segundo el segundo, bueno también puedo tenerlo el segundo libro para que le sea de bendición para usted y dice, y le era necesario pasar por Samaria según la geografía bíblica existían varios caminos para ir de Judea hacia Galilea existían varios caminos que conducían de Judea a Galilea uno era orillando por la costa otro camino era por Perea y había otro camino el cual había que atravesar obligatoriamente por Samaria pero el camino que había para ir de Judea a Galilea por Samaria era un camino por donde transitaban mayormente las bestias digo animales de carga y usted sabe que esos caminos donde van los animales de carga oiga son caminos feos caminos dañados yo me acuerdo cuando tenía menos edad que era un niño tenía unos 5 o 6 añitos y mi padre iba a visitar a los hermanos allá al campo a la finca y nos íbamos y teníamos unas gotas que nos llegaban hasta casi la rodilla pero cuando usted metía mal el pie y se le iba en uno de esos huecos por donde siempre andaban los animales las bullas los caballos las yeguas y usted se le metía el pie y se le iba hasta la rodilla y otro llegaba más cansado del peso del nodo que venía en la bota o en el zapato que realmente la distancia del camino esos caminos son terribles esos caminos son feos esos caminos son lorosos esos caminos son que nadie quiere cancitar por ahí pero Jesús dice me es necesario pasar por Samaria me es necesario aclavesar ese camino me es necesario viajar por aquel lugar mire ese lugar era por donde cancitaban los samaritanos los judíos no iban por ahí porque si un judío se tocaba con un samaritano eso era cosa rara cosa fea llegaban a sus casas se quitaban su rota se bañaban porque se habían tocado con un samaritano pero Jesús dice como que llega donde están los tres caminos y los discípulos hacen que continúan porque iban a comprar y Jesús se detiene y les dice nos vemos luego y le dicen pero Jesús a donde vas le dice me es necesario pasar por Samaria Señor pero ese camino ese camino es feo ese camino es duro ese camino está dañado ese camino es horrible como es que tú vas a pasar por ese camino oh pero Jesús dijo pero es que me es necesario porque él tenía un proyecto grande con la vida de una mujer yo quiero decirle que está ahora hermano querido aleluya Jesús escogió el camino más duro Jesús escogió el camino más difícil y saben que camino escogió él él escogió el camino de la cruz él escogió el camino del dolor él escogió el camino del sufrimiento él escogió el camino del vituperio porque era necesario para encontrarme a mí y para encontrarme a ti era necesario pasar por ese camino pero él dijo me es necesario yo voy a tomar ese camino el camino del calvario y Jesús se escoge el camino hacia Samaria y dice el verso 5 vino pues a una ciudad ¿verdad que eso dice su Biblia? a una ciudad de Samaria llamada ¿cómo? para que nadie le quede duda que esto es verdad lo que está diciendo la Biblia y le da el nombre de la ciudad de llamada Sicara se detuvo como a un kilómetro de distancia antes de llegar a la ciudad de Sicara que estaba en Samaria y la Biblia dice que más o menos a esa distancia de la ciudad había un pozo cerca de la parcela de Jacob que dio a su hijo José que compró dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 33 verso 19 por 100 monedas de plata que la compró a los hijos de amor era de bastante extensión incluía el lugar donde se había hecho un pozo Jesús llega a la ciudad de Sicara que estaba en Samaria junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José ¿me sigue? y dice la Biblia en versículo 6 voy a ser un poco breve porque usted conoce la historia porque necesitamos llegar al 25 la Biblia dice el verso 6 ¿qué dice el verso 6? y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino ¿qué dice la Biblia? se sentó junto al pozo sígame con la historia por favor Jesús viene de Judea a Galilea llega hasta llegar a un kilómetro de la ciudad de Sicara se queda allí encuentra que está el pozo de José o que Jacob dio a sus hijos José que había comprado de la edad de un amor y dice la Biblia que allí llega Jesús pero acuérdese cómo era el camino ¿se acuerda cómo era el camino? difícil duro lodoso polvoso y Jesús llega junto al pozo y dice y se sienta al lado del pozo yo no sé si en aquel entonces sería como en los tiempos nuestros cuando se hacían los pozos se hacían unas paredes alrededor del pozo para que los animales o los niños no corran peligro y no se caigan al pozo se le cumplían como unas paredes alrededor permítame por favor en esta hora aquí está el pozo y llega Jesús cansado y dice la Biblia que se sienta en el pozo se sienta en la orilla del pozo pero miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor verso 6 cansado del camino se sentó así junto al pozo y era ¿qué hora era? la hora sexta estaba cansado estaba polvoriento estaba sediento por el calor esto habla no solo de su naturaleza divina sino también de su naturaleza humana y se estaba sentado junto al borde del pozo y dice la Biblia y era la hora sexta se pueden dar muchos argumentos por ejemplo acerca de la hora sería las seis de la tarde sería las seis de la mañana debemos de modificar esta afirmación según la pista del contexto miremos que el horario no romano sino el horario judío porque nosotros nos basamos por el horario romano pero la Biblia fue escrita más en un ámbito judío pues miremos que el horario no romano sino judío y que entonces sería el mediodía no obstante preferimos la teoría de la tarde ¿sabe por qué? porque en esta hora era cuando estaban acostumbradas las mujeres a ir a sacar agua del pozo en la hora de la tarde la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 24 en el verso 11 que las mujeres iban sola al pozo a sacar agua y la Biblia dice que la mujer samaritana iba sola a sacar el agua del pozo pero ¿sabe por qué estaba sola? porque las otras mujeres no querían acercarse a ella por la condición o por el testimonio de ella ¿se acuerdan de aquel adagio que dice dime con quién andas? ¿verdad que sí? dice oh esas mujeres de un mal vivir no, no, no las donceñas y las mujeres no querían ir con ella junto a sacar agua del pozo porque enseguida la juzgarían dirían que era igual que ella y quiero escoger el horario de las 6 de la tarde porque quedaría suficiente tiempo para los acontecimientos del versículo 27 el versículo 40 y también porque la Biblia dice que los hombres fueron a hablar con Jesús y claro al mediodía estaban trabajando sería en la tarde cuando ellos ya habían terminado su trabajo y también acogiendo de otros versos bíblicos como el de Lucas capítulo 24 verso 29 donde Jesús se encuentra con dos que iban de camino y le dice Señor quédate ya se hace tarde ya declina la hora quédate por favor que se hace tarde que hermoso sería que ya está en este día usted le diga al Señor Jesús por favor quédate aquí en mi vida quédate aquí en mi corazón porque mañana puede ser tarde porque pasado mañana puede ser tarde Jesús no está pasando por aquí Jesús no está caminando por aquí Jesús está aquí con nosotros en esta hora esperando que alguien le diga Jesús ya quédate por favor que se hace demasiado tarde la Biblia dice que Jesús estaba sentado donde lo dejamos a Jesús sentado en la orilla del pozo y Jesús está aquí sentado en la orilla del pozo cuando de pronto dice el versículo 7 vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo que le dio Jesús vino una mujer de Samaria y vino a sacar agua mire hermanos Dios quería salvar a los ciudadanos de Samaria Dios quería salvar a los ciudadanos que dice la palabra el Señor de esta hermosa ciudad de Sicario pero para salvarlos a ellos los moradores de esta ciudad necesitaba a una persona necesitaba a alguien para que pudiera usarla para salvar a esos moradores yo creo que Jesús nos tiene a nosotros unidos en esta tarde con un propósito él quiere prepararnos a nosotros para que tú y yo vayamos y también llevemos a un alma este mensaje de salvación y poder salvar un alma para el reino del Señor y dice la Biblia que esta mujer la fuerza maritana llega al pozo podemos imaginarnos esta mujer esta mujer anteriormente ellos usaban cántaros verdad imagínense a la mujer samaritana con un cántaro de 15 o 20 litros en su cabeza oiga la Biblia dice en el libro de Génesis dice la palabra del Señor 24 verso 15 que las mujeres usaban cántaros en su cabeza o en sus hombros como por ejemplo Rebeca llevaban cántaros de agua y caminaban casi un kilómetro de distancia con ese cántaro en su cabeza o en el hombro usted sabe lo que es un kilómetro de distancia hermanos llevar un cántaro lleno de agua si a veces llevándolo del mercadón a la casa ya llegamos cansados un cántaro de agua y era un kilómetro de distancia voy a hacerle recordar algunos hermanos algo porque yo lo veía cuando yo era niño bueno repito hace poquito no se piense que hace mucho tiempo cuando yo era niño pero lo alcancé a ver no había el agua potable que hoy usted abre la llavecita y sale a presión el agua sino que nuestros padres nuestros abuelos iban y bajaban al río o al pozo que lo hacían abajo porque era más fácil porque había pertientes de agua y cogían dos galones baldes pomas no se como usted le llame lo cogían dos de ella y es más inventaron un palito así largo se lo ponían en el hombro con unos alambres o cadena y lo cogían del balde y llevaban dos baldes dos canecas de agua oiga como uno cuidaba el agua en ese entonces porque sabía que le tocaba volver al río a llenarlo otra vez uno cuidaba el agua como oro en polvo no era fácil era difícil y eso que estaba ahí abajo en el balando abajo en el río pero esta mujer samaritana caminaba un kilómetro para ir a sacar agua del pozo de Jacob o de José como ella no cuidaría el agua o como a los ciudadanos de aquella ciudad no cuidaban quizás seguro que sí pero yo quiero sobre todo hacer un hincapié en el cansancio de esa mujer en el cansancio de llevar un cántaro sobre su cabeza con el sol del mediodía o con el calor del desierto e ir a sacar agua de ese pozo y cuando ella llega al pozo a quien dejamos sentado en el pozo ella llega al pozo y yo no sé si cuando iba a unos 20 metros de distancia diría y quien será ese hombre que está ahí sentado en el pozo siempre vengo y esto no hay nadie está solo iba acercándose al pozo y dice pero quien será ese hombre lo desconozco nunca lo he visto por aquí y Jesús sentado a la orilla del pozo y cuando la mujer samaritana llega al pozo yo no sé si ella lo saludó amablemente pero Jesús como que vio la amabilidad de esa mujer y esperó que esa mujer llegue baje en lo que ella tenía el recipiente al pozo vuelva a jalar el agua llene su cántaro con el agua y cuando ella llena el cántaro con el agua Jesús le dice mujer dame de bebé amén Jesús no le dice disculpe señora o señorita me permite sacarle el agua no espera que esa mujer cansada de caminar y con el cántaro saque el agua y después le dice mujer dame de bebé le pidió después que hubo sacado el agua del pozo pero pero por qué haría eso Jesús él es el más sabio de los sabios yo diría en este día era una estrategia divina aunque si estaba cansado si estaba agotado pero era una estrategia divina que Jesús tenía para poder tratar con la vida de esa mujer o qué forma el Señor utilizó a quién Dios usó para él acercarme a su presencia no sé qué estrategia él usó pero él usó algún método de estrategia y llegó a mí y llegó y me aplomó el corazón y pude tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo Jesús o la percepción de Jesús o permítame decir una forma más técnica la percepción psicológica de Jesús para ganar el acceso al corazón de esta mujer él utilizó la mejor estrategia psicológica porque se dice según la psicología que para que tú te ganes la atención o el favor de alguien sólo hay dos métodos sólo hay dos métodos y el uno es que tú le hagas un favor a esa persona y te ganas la amistad de esa persona o el otro es que la otra persona te haga un favor a ti y te has ganado la amistad también de la otra persona sólo hay dos métodos y puedes usar uno pero Jesús que es el maestro por excelencia utilizó los dos al mismo tiempo le pide de beber y luego él también le ofrece algo para ella en el verso 8 dice pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer en otras palabras Jesús estaba solo con la mujer samaritana y dice el verso 9 la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío y yo samaritano me pides de beber porque entre judío y samaritano no nos tratamos entre judío y samaritano no hay no hay buenas relaciones yo no sé como es que tú me pides de beber pero yo no sé si usted se ha dado cuenta algo de esto que Jesús le pide de beber y ella le contesta como siendo tú samaritano pero la vida no dice que ella le preguntó a usted de donde es de donde usted viene para saberlo seguro que ella no escuchó hablar a Jesús si yo digo si yo hablo aquí y digo que hubo mejor usted va a decir de donde es él colombiano che como estás tú de donde sois de donde es argentino dice verdad por su tono de hablar dicen a este es de tal lugar Jesús habló con ella le dijo dame de beber dijo oh ya por el timbre de vos este es judío porque ella dice pero entre judío y samaritanos no nos llevamos y como tú me pides de beber siendo samaritano y mire lo que pasa aquí lo que sucede bueno hay una historia de por qué no se llevaban entre judío y samaritano no tengo tiempo para explicarlo pero si usted quiere mirarlo por qué el problema es que no se llevan entre judío y samaritano le voy a dar una cita bíblica segunda de reyes capítulo 17 verso 3 al 6 nos relata la historia por qué no se llevaban entre judío y samaritanos verso 10 de juan capítulo 4 respondiendo Jesús le dijo si conociera es el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber que dice el versículo 10 tú le pedirías y él te daría agua que agua agua viva mire es una forma para incitar a la mujer hacerle más preguntas porque esta mujer era cortante esta mujer es donde tú eres judío y samaritano no llevamos se acabó no conversemos más pero Jesús necesitaba hablar con ella Jesús necesitaba llevarla del campo al terreno al territorio que él quería llevarle y entonces Jesús comienza a usar los mecanismos lo mismo que hizo con nosotros mamá nos invitaba y decíamos no, no, no yo a la iglesia no pero el señor es un muchacho y dijo vea señorita bendito ah bueno voy por compromiso él usa cualquier método cualquier manera cualquier forma usa un hermano tuyo un pariente tuyo un conocido él usa cualquier forma con tal de traerte a la presencia de Dios traerte a su gracia traerte a su reino y mira lo que pasa aquí hermano querido Jesús usa esta forma para incitar a la mujer a hacer más preguntas y esto es precisamente lo que Jesús busca aunque ella no comprende inmediatamente el significado de sus palabras todo le daba como vuelta en su cabeza hasta que todo se le aclararía más adelante cuando Jesús se refiere al don de Dios se refiere al agua viva que es símbolo de la vida eterna o de la salvación la mujer sigue sin saber quién es él y sin entender qué significa el agua viva porque digo eso que ella no entendía porque Jesús le dice si tú supieras eso quiere decir que no entendía ay hermano usted es alguien que no le entiende ay hermano pero si usted supiera lo que le estoy diciendo quiere decir que no le entiende y Jesús le dice a la mujer si tú supieras no podía entender no lograba entender el propósito que Dios tenía con ella verso 11 la mujer le dijo señor dime se le dan cuenta no tienes con qué sacarla y en más si lo tuviera el pozo es fondo de dónde pues tienes el agua viva no te entiendo señor no te entiendo lo que me estás diciendo según la mujer Jesús tenía dos problemas que hacía imposible que pueda ofrecerle esa agua viva porque cuando Jesús decía agua viva ella pensaba que era el agua que fluía o que emanaba al fondo del pozo y que esa agua estaba muy viva y que emanaba y que emanaba del fondo y ella decía Jesús pero tú tienes dos problemas judío no te enteras como dicen aquí en España no te enteras tienes dos problemas no tienes cubo o cuerda con qué sacar el agua y si lo tuviera incluso es demasiado hondo el pozo como tú me ofreces agua viva si no tienes cómo sacarla no tienes de dónde sacar esa agua la mujer estaba perpleja diciendo pero este hombre que me está ofreciendo lo que está diciendo este forastero es absolutamente absurdo no tiene de dónde sacar no tiene cómo sacar el agua del fondo del pozo donde fluye el manantial pero dice el verso 13 y verso 14 respondiendo a eso le dijo cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener que cosa ser más el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá ser jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna observa el contraste que Jesús presenta aquí lo que Jesús le está diciendo a estas mujeres es lo siguiente mire mire mujer samaritana el agua del pozo de jacob no se puede evitar cuando tú bebas de esa agua no se puede evitar que se tenga sed otra vez y después otra vez y otro día otra vez el agua viva que yo concedo dice Jesús hace perder la sed para siempre es decir es de satisfacción duradera no te vuelve a dar sed jamás número dos el agua de este pozo de jacob te queda por fuera del alma pero el agua que yo te ofrezco va a penetrar el alma y no es capaz esta agua del pozo no es capaz de llenar tus necesidades pero el agua que yo te ofrezco llena tus expectativas y llena tus necesidades y entra el alma y permanece dentro del alma como fuente de frescura y de satisfacción espiritual ese es el agua que yo te estoy ofreciendo y número tres el agua de este pozo de José es deslimitada pero el agua que yo te ofrezco no es como esta que distribuye no es como esta que desaparece al beberla el agua que yo te ofrezco es un manantial eterno aquí en la tierra sostiene a las personas espiritualmente con la vista a la vida eterna allá arriba en los cielos y la mujer dice en el verso 15 con todo eso que el Señor le explica le dice la mujer Señor dame esa agua hasta ahí para que yo no tenga seca más bien pero después dice para que yo no venga al pozo a sacarlo dice otra vez no me entendió esta señora íbamos bien pero al final no me ha entendido Señor dame esa agua para no tener seca más ni gloria Dios me entendió pero al final dice para no volver a este pozo a sacarlo otra vez es el agua verso 15 vemos que ella aún no entendía continuaba creyendo que esa agua era agua corriente pero al verso 16 mire lo que el Señor hace mire verso 16 lo tenemos y Jesús le dijo ve llama a tu marido mire Dios no cambia la conversación parece como que Dios le cambia la conversación pero Dios no le cambia la conversación lo que pasa es que Él quiere llevarla o quiere llegar más allá al fondo todavía y le dice mujer mira yo creo que contigo es caso perdido no me entiendes no me comprendes lo que te digo y como tú no me entiendes voy a ver si con tu marido tengo éxito así que por favor hazme llama a tu marido porque tú eres caso perdido no me entiendes usted escuchó la conversación ay mira que usted no me entiende no me entiende Jesús dice tú eres un caso perdido te lo he explicado de varias maneras pero no me entiendes por favor llama a tu marido a ver si con él tengo mejor suerte llama a tu marido pero para esto tendríamos que suponer que Jesús no sabía que la mujer no tenía marido pero el contexto de este versículo nos informa que él sí lo sabía porque él lo sabe absolutamente todas las cosas de nuestra vida él lo sabe todo verso 17 oiga entonces está poniendo bueno y el verso dice respondiendo a la mujer Jesús dice mira Jesús le explica el agua le explica todo todo le explica dice llama a tu marido oh como que le tocó el nervio dice mujer llama a tu marido y sabe lo que le contesta esta mujer solamente le contesta con tres palabras es como cuando usted habla con alguien y no quiere hablar con usted usted va en el bus en el metro y no quiere hablar con usted oiga señor esto si oiga no no dice uff no quiere hablar conmigo usted se hace la por entendido verdad que si ay mi hijita bella ajá ay mi amor es bueno uy su hija esto está la cosita quiere casar está medio largo no quiere hablar y la mujer le contesta si a Jesús y le dice no tengo marido punto se acabó la conversación no tengo marido le dice pero eso no nos dice nada nosotros si yo estuviera presente diría pero entonces será viuda será divorciada será soltera que será solo le dice no tengo marido en otras palabras cortante en su conversación no tengo marido le dice esta esta mujer en otras palabras yo diría que esta mujer hizo todo lo posible hasta lo imposible porque si usted revisa los otros versículos en el 9 tiene 12 palabras en el 13 en el 15 en el 9 tiene 14 palabras en el 15 tiene 11 palabras en el 12 oiga tiene muchas palabras pero en el verso 17 solo 3 palabras no tengo marido ella sabe que su seca respuesta no hace honor a su verdad la mujer se ha puesto como como a la defensiva no quiero ser de descubierta no quiero ser de esa enmascarada no quiero ser impuesta en la luz no quiero que él sepa mi vida pero Jesús que lo sabe todo él quería ayudarla él quería sacarla él quería rescatarla él quería perdonarla lo mismo que ha hecho con nosotros hasta el día de hoy nos ha hablado nos ha dedicado nos ha dicho las cosas porque él quiere salvar nuestras vidas yo diría que casi sería justo pensar o decir por un momento que esta mujer hizo todo lo posible para no ser salva pero el Señor no la abandonó el Señor no la rechazó aunque lo que esta mujer hacía y decía era como decir yo me voy a hablar con otra señora yo voy a buscar otro hombre yo voy a buscar a alguien que quiera escucharme pero Jesús no la dejó Jesús no la abandonó Jesús no 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 él empezaba otra conversación él empezaba otro diálogo porque él quería hacer algo con la vida de esta mujer verso 18 Jesús le dice porque cinco maridos has tenido a la contestación de esa mujer no tengo marido pero Jesús le dice bien has dicho porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad el Señor la pone al descubierto con pocas palabras toda su vida pasa por delante toda su vida y como sabía Jesús todo esto cuando él estaba manifestando su don su don de Dios el agua viva el dador de este don él al sacar sus pecados a la luz Jesús preparaba su corazón la exposición de toda su vida de moralidad indicando su omnisciencia que él lo sabe y lo conoce todo permítame pasar al verso veinticinco por el tiempo y dice en el verso veinticinco ahora le dijo la mujer sé que debe venir el Mesías llamado al Cristo verso veinticinco estoy leyendo y cuando él venga nos declarará todas las cosas lo que ella estaba diciendo en este versículo era este extranjero tiene algo extraño tiene un profundo conocimiento de mi vida y un penetrante conocimiento lo hace pensar esta mujer que ella que él es un profeta y dice en el verso veinticinco Jesús le dijo yo soy el que habla contigo yo creo que ese fue el momento supremo de la autorrevelación de Jesús esa mujer yo soy el que habla contigo esta es la mayor de todas sus sorpresas pero también la única solución a todos sus problemas y respuesta a todas sus preguntas mire mire esta mujer como lleva el proceso y por eso es importante hermanas hermanos que usted lleve un proceso de crecimiento en el Señor primero le dice me pareces que eres judío después le dice me pareces que eres profeta mire como va subiendo el grado mientras vas acercándote a Jesús mientras vas hablando con Jesús vas conociendo más de él primero simplemente era un profeta ahora un judío ahora es un profeta pero ahora le está diciendo tú eres el Mesía en otras palabras entendió quién era él lo mismo que nosotros antes pensábamos que él era la segunda persona antes pensábamos que él era uno de los tres pero ahora tenemos una revelación más grande y decimos Jesús es Dios sobre todas las cosas él es uno y uno es su nombre es que vamos creciendo en conocimiento y en revelación de la palabra del Señor Jesucristo verso 26 vamos finalizando verso 27 entonces los entonces vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablara con una mujer sin embargo ninguno dijo nadie se atrevó a preguntarle que preguntas o que hablas con ella nadie le dijo nada verso 28 y terminamos con él entonces la mujer ¿qué dice la Biblia? dejó su cántaro ¿verdad que sí? ¿y qué más? y fue a la ciudad y dijo a los hombres vení y ven un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo quiero que usted medite conmigo en este versículo porque ya vamos a terminar llega la mujer Jesús le pide agua ella saca el agua llena el cántaro y comienza la conversación no le da agua Jesús comienza la conversación y Jesús todo el cansancio todo el sol toda la conversación con sed no le dio pero sin embargo cuando ella entendió quién era él yo creo que ella dijo esta maravillosa nueva que he recibido o que acabo de recibir es tan grande que ahora tengo una pena y una vergüenza tan grande con Jesús que me pidió agua de mi cántaro y no le di agua ahora lo menos que puedo hacer es dejarle mi cántaro e irme a la ciudad como que me olvido para que él beba de mi cántaro para que él beba de esa vasija mía y ella dice bueno me voy a la ciudad y deja el cántaro y yo yo creo que ella no se olvidó del cántaro ella lo dejó a propósito el cántaro para que Jesús bebiera de ese cántaro para que Jesús usara de ese cántaro para que él calmara la sed de ese cántaro ella no fue que lo dejó porque se lo olvidó no dejó a propósito y yo también creo que lo hizo para volver otra vez ay Jesús perdona he dejado el cántaro no era porque ella quería otra vez encontrarse con él hablar con él porque había descubierto algo grandioso en la vida de Jesucristo permítalo aplicar al tiempo que estamos hoy cuantas veces Jesús nos ha hablado en nuestra vida y nosotros no cuantas veces Jesús me ha pedido en su servicio y yo no cuantas veces Jesús me ha dicho sígueme y yo no cuantas veces Jesús me ha dicho arrepiéntete y yo no cuantas veces me ha dicho bautízate y yo esperando todavía no pero el día que entiendo que hay que ser y lo que él quiere conmigo oh le digo que pena que vergüenza que no le he podido abrir mi corazón y no le he dicho Señor ven usa uso de este cántaro usa esta vida pero que es lo que yo puedo hacer pues decirle Señor hoy te dejo mi cántaro hoy te dejo esta vasija hoy te dejo esta vida úsala Señor haz lo que tú quieras hacer con ella úsala de la forma que tú quieras y seguro hermano seguro estoy él le dará un uso honroso a tu vida y serás instrumento útil en las manos del maestro y eso es lo que hacemos cada día que venimos a la iglesia dejamos nuestro cántaro en el altar de Dios y decimos me voy el martes voy a llenar el cántaro y decimos yo me voy el jueves voy a llenar el cántaro y le digo voy el sábado voy a llenar el cántaro y llega el domingo me voy a llenar el cántaro oh pero no es tanto llenar el cántaro sino porque quiero estar en la presencia de Dios yo quiero escuchar su voz yo quiero escuchar yo quiero sentir sus caricias yo quiero estar siempre al lado de Jesús y sabe que hizo esta mujer esta mujer al finalizar cuando se fue no volvió solo o sola al pozo donde estaba su cántaro sabe que hizo ella verdad trajo más gente la mujer samaritana Jesús no fue buscar los desincarles Jesús no se metió a Samaria venga venga voy a hablar con ustedes eso lo hizo la mujer samaritana la mujer samaritana venga les invito alguien me ha hablado la verdad yo he escuchado hermanos decir yo un día llegué a la iglesia y el pastor comenzó a predicar y yo le decía a mi amigo oye será que este mi amigo me ha traicionado y le ha ido con el chisme al pastor y le ha contado mi historia vea lo que está diciendo ese hombre todo lo que yo hago mentiroso colacho fumador me fornicario ando traicionando a mi esposa y todo lo que ese hombre está diciendo soy yo pero quien me ha dicho ese predicador pero el día que entendió la palabra me dijo señor gracias porque ahora entiendo que tú me has estado hablando y me has amado y ahora comienza a decirle a los demás amigos vengan porque me han dicho toda la verdad me han dicho lo que yo era y ahora yo estoy aquí en la presencia del señor eso hizo la mujer samaritana y eso es lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros en este lugar hacer como una mujer samaritana traernos a la presencia del señor y quiero terminar diciendo esto estoy en tus pies por favor no 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 Gracias.